Bien amigos, si nos encontramos en la ciudad de Cubin, en el estado de Georgia, y a mi espalda está Savory Restaurant Sabores Mexicanos. Hoy vamos a ver qué hay detrás de la comida de este restaurante que conserva los sabores auténticos de México. ¡Acompáñenme! Bien, ya estamos dentro del restaurante Savory Sabores Mexicanos aquí en Cubin. Y vamos a la cocina a ver qué hay detrás de la comida, a conversar con su dueño que es el chef Carlos Salgado para que conversemos un poco acerca de Savory. ¡Acompáñennos! Señor Carlos, lo agarramos con las manos en la masa sirviendo. Con la mano en el taco mejor dicho. Con la mano en el taco. Háblenos un poco acerca de Savory. ¿Qué es Savory? Bueno, el concepto de Savory es un restaurante con comida casera, con comida de sabores con los cuales yo crecí, con los cuales me he aprendido al transcurso de la vida, de mi madre, de mi abuela, de mi esposa, que también cocina muy sabroso. Entonces ese es el concepto de Savory, un restaurante donde trato de traer esos recuerdos de cuando uno estaba en México, de cuando la mamá te hacía unos huevitos con frijoles y el huevito nada más. ¿Hace cuánto tiempo ya está Savory aquí en Cumming? Savory empezó el año pasado, en abril 15. ¿Está reciente? Estamos recientes, así es. Vamos a un restaurante nuevo que ha crecido bastante. Trato de traer, como digo, a la comunidad hispana el concepto de la comida casera que tenemos. ¿Dónde nació ese amor por la cocina? El amor por la cocina creció estando con mi abuelita y más que nada en las reuniones familiares de todos los sábados que nos juntábamos alrededor lo que le llaman allá el moledero, que está el metate, el horno, y me traía recuerdos muy bonitos. Yo creo que es eso, el recuerdo de familia unida a la hora de comer y que todos disfrutaban. Entonces la comida nos unía como familia y es algo que a mí siempre me ha gustado muchísimo. Todos crecimos con eso. Una de las cosas que cambié mucho aquí son los chilaquiles. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué en el 99, yo llegué a ir a un restaurante mexicano y pedí chilaquiles y literalmente lo que me sirvieron fueron tortillas doradas con salsa encima. Estos no son chilaquiles, esto nada más es como tipo nachos. Las tortillas doradas. La bañan. Y nada más encima. Otra cosa, aquí para las enchiladas, los chilaquiles, uso las tortillas que hacemos aquí. O sea, no son tortillas compradas. Son tortillas caseras. Son tortillas caseras. Que ese es otro de los secretos del savory. Es otro de los secretos y es lo que ocupamos para los chilaquiles. Para enchiladas, o sea, todo lleva tortillas hechas aquí. ¿Por qué savory? ¿Por qué en inglés? Porque quiero enseñarle al americano. Lo que es la comida mexicana. Hacemos barbacoa estilo Hidalgo. Hacemos el menudo o la pancita que muchas personas lo conocen. Hacemos birria estilo guerrero. Entonces trato de variar. Esos platillos que no los vas a encontrar. Y savory fue por algo que nació gracias a muchos amigos, muchas amistades, por los comentarios de sabores, de que todo va bien cocinado. Y ahí es donde iniciamos con savory. Mi esposa ha sido una persona clave, una pieza clave en mi vida también. Porque me ha ayudado de una manera, me ha soportado mis ideas locas, mis errores también, ¿por qué no? Una buena compañera de vida. Oh, sí. Sí, una compañera de vida, exactamente. Y una persona con la que yo he dicho, ¿no? Que quiero terminar mis días al lado de ella. ¿Cómo me enamoró ella a mí? Sí. Los frijolitos. Con los frijolitos. La tensión de cómo es ella. Una mujer muy hogareña. Siempre ha estado ahí. Ha sido un par de brazos y piernas muy fuerte para mí. Me ha apoyado mucho en ella. Y sus hijos también me ha ayudado muchísimo. Especialmente cuando te encuentras en una situación como esta, que en ocasiones ves que la gente a veces no responde como tú quisieras. Y pues ahí sigue. Ella tiene su propio trabajo. Y veala. Está aquí. En ocasiones, como todo mundo, se nos sube un poquito, se nos van. Se nos olvida dónde pisamos, se nos olvida dónde comenzamos. Y me acuerdo de mi abuelita, lo que ella me decía. Que siempre lo mejor es ser humilde. Siempre, siempre, siempre. La humildad ante todo, acordarte de dónde empezar. Yo empecé lavando trastas y no me da pena. O sea, he llegado a donde estoy, no gracias a mí, sino gracias a mi esposa, a los empleados que me han tocado. O sea... Y a las enseñanzas que le dejaron su padre y su abuela. Así es. Alguien como yo, que no soy mexicano, pero que me encanta la cultura mexicana, que quiero mucho México, pero que quiero aprender un poco más y saber de que México no solamente es taco. ¿Quién me recomienda? Por ejemplo, hoy. El puerco guisado con tomate y chile, únicamente. ¡Wow! Sí. Tiene mucho sabor. Y si no te gusta lo picante, no hay problema. Te recomiendo un caldo de res. Con zanahoria, elote, todo lo que debe llevar un caldito de res. Cilantro, epazote, hierbabuena, orégano, comino, clavo. Son muchos ingredientes. Bueno, ese puerquito me llamó mucho la atención y yo voy a seguir su recomendación, al igual que los chilaquiles, para probarlos e irme con buen sabor aquí de Saibon. Gracias. Otra cosa que ve de los chilaquiles, ¿recuerda que les decía que nomás le echaban la salsa encima? Sí. Aquí no. Aquí se cocina con la salsa. Una de las cosas también, el epazote. El epazote que es muy usado en México, que es lo que lleva los chilaquiles. ¿Qué más tenemos? Vamos a poner en nuestro plato. Sí. La verdad que se le hace uno agua a la boca. Si la cámara pudiera capturar los aromas, tú hueles unos chilaquiles y dígame qué es lo que huele. Sí, ese es el epazote. Esa es esencia. Sabroso. También tenemos tortas cubanas, de asada, de pollo, de todo un poco. Sí. 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 Un orden de chilaquiles. Carlos, como si estuviésemos en casa, no, usted mismo sale y sirve la... Si tengo el tiempo, claro que sí me gusta traerles la comida a los clientes. ¿Por qué no? Y preguntarles si les gustó también. Sí. ¿Qué es lo que usamos? ¿Qué es lo que nos trae? Excelente. Ok, bueno. Tengo parte de lo que quiero que prueben. Como yo les dije, el otro es sorpresa, el otro yo se los llevo ahorita. Ok, bueno. ¿Qué mesa desean sentarse? La que usted decida. Yo lo sigo. ¿Dónde dicen, muchachos? ¿Dónde nos podemos sentar? No crean que me voy a comer los tres platos, sino que estoy con mis dos camarógrafos y uno es para cada uno. Voy a probar los chilaquiles primero. A ver. Excelente, señor Carlos. Excelente. Vamos a ver. Estoy con Miguel Martínez. Él es mexicano. ¿Cómo se come un chilaquiles? Ya yo entré, le entré, le entré. Un chilaquiles se come a la mexicana y con mucha. Ok. O sea, como sea. Quiero decirte que solamente de ver el color y la textura puedo esperar algo delicioso. Ok. Este es el savory. Este es el savory. Este es el savory steak. Y usted va a comprender por qué es savory. Vamos a ver. Por toda la mezcla de savory. Todos los sabores están aquí. Todos los sabores. Gracias, señor Carlos. Yo lo voy a probar. Gracias. 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 Se merece otra probada. Bien, y luego del banquete, porque sin lugar a dudas fue un banquete lo que me acabo de dar aquí en savory. No me queda más que darle las gracias al señor Carlos, a su esposa, por todas las atenciones, por toda esa exquisitez de comida que usted prepara. Quisiera, señor Carlos, antes de despedirnos, que nos dijera, ¿cómo le gustaría que la gente recordara a savory, que lo recordara a usted? Como un lugar familiar. Un lugar donde pueden venir a disfrutar la comida típica mexicana. Algo que extrañen en México. Como a muchas personas les digo, si tengo los ingredientes, con mucho gusto les preparo la comida. Mi esposa siempre aquí también, tratando de ayudarme en lo más que puede. Muchas gracias a ella también por estar aquí con nosotros, por estar conmigo, soportándome, como le digo. No es fácil lidiar conmigo. Y ella ha sido una gran mujer a mi lado también. Bueno, no me queda más que nuevamente felicitarlos. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Yo soy Alfredo Suárez y nos vemos en la próxima. Y a todos ustedes, muchísimas gracias.